Hola amigos de Famosos Ahora, en este vídeo veremos cómo lucen los actores de Volver al Futuro, 39 años después de su estreno. Además, compararemos el aspecto de su elenco en 1985 y cómo lucen ahora en 2024. ¡Comencemos! 15. Christopher Lloyd Christopher Lloyd interpretó al excéntrico científico Dr. Emmett Brown, el inventor de la máquina del tiempo y mejor amigo de Marty McFly. Christopher es un actor estadounidense de cine. Además de Volver al Futuro, ha participado en Nobody, Daniel el Travieso y The Pagemaster. Nació el 22 de octubre de 1938 y así es como luce en la actualidad, a los 85 años de edad. 14. Crispin Glover Crispin Glover interpretó a George McFly, uno de los protagonistas en la primera película y padre de Marty McFly. Crispin es un actor, escritor y cineasta estadounidense. Además de Volver al Futuro, ha participado en Willard, Alice in Wonderland y Los Ángeles de Charlie. Nació el 20 de abril de 1964 y así es como luce en la actualidad, a los 60 años de edad. 13. Thomas Wilson Thomas Wilson interpretó a Biff Tannen, el bully de la escuela y antagonista de la historia. Thomas es un actor y comediante estadounidense. Además de Volver al Futuro, ha participado en Sangre por Sangre, Rescate Infernal y Acción Jackson. Nació el 15 de abril de 1959 y así es como luce en la actualidad, a los 65 años de edad. 12. Maya Bruton Maya Bruton interpretó a Sally Baines, la tercera hija de Sam y Stella Baines. Maya es una actriz estadounidense de cine. Además de Volver al Futuro, ha participado en Aventuras en la Gran Ciudad, Parker Lewis Nunca Pierde y The Deliberate Stranger. Nació el 30 de septiembre de 1977 y así es como luce en la actualidad, a los 46 años de edad. 11. Jason Hervey Jason Hervey interpretó a Milton Baines, el hermano menor de Lorraine Baines que solía llevar una gorra de piel de mapache. Jason es un actor y productor estadounidense de cine. Además de Volver al Futuro, ha participado en The Wonder Years, Little Spice y Regreso a la Escuela. Nació el 6 de abril de 1972 y así es como luce en la actualidad, a los 52 años de edad. 10. Harry Waters Jr. Harry Waters Jr. interpretó a Marvin Berry, el primo de Chuck Berry y el cantante principal de la banda que toca en el baile. 9. Harry es un actor y cantante estadounidense. Además de Volver al Futuro, ha participado en Death Warrant, Hotline y Boys Life 2. Nació el 13 de abril de 1953 y así es como luce en la actualidad, a los 71 años de edad. 9. Wendy Jo Sperber Wendy Jo Sperber interpretó a Linda McFly, la hermana de Marty McFly, que se quejaba de no poder encontrar un novio. Wendy fue una actriz estadounidense de cine. Además de Volver al Futuro, ha participado en Bossom Buddies, la recluta Benjamín y Women in Prison. Nació el 15 de septiembre de 1958 y lamentablemente falleció en 2005. Así es como lucía a los 47 años de edad. 8. James Tolkan James Tolkan interpretó al señor Strickland, el estricto director de la escuela Hill Valley. James es un actor estadounidense de cine. Además de Volver al Futuro, ha participado en Top Gun, The Hat Squad y Punto de Ebullición. Nació el 20 de junio de 1931 y así es como luce en la actualidad, a los 93 años de edad. 7. Charles Fleischer Charles Fleischer interpretó a Terry. Era un mecánico de automóviles que trabajaba en la tienda Western Auto en el centro de Hill Valley. Charles es un actor y comediante estadounidense. Además de Volver al Futuro, ha participado en Gridlocked, A Nightmare on Elm Street y Zodiac. Nació el 27 de agosto de 1950 y así es como luce en la actualidad, a los 73 años de edad. 8. 6. Joe Flaherty Joe Flaherty interpretó al hombre de Western Union que entrega una carta a Marty McFly escrita por Doc. Joe fue un actor y comediante canadiense. Además de Volver al Futuro, ha participado en El Pelotón Chiflado y Happy Gilmore. Nació el 21 de junio de 1941 y lamentablemente falleció en 2024. Así es como lucía a los 82 años de edad. 5. Donald Fully Love Donald Fully Love interpretó a Goldie Wilson, el alcalde de Hill Valley en 1985, que prometía más empleos y mejor educación. Donald es un actor estadounidense de cine. Además de Volver al Futuro, ha participado en Tough Turf El Rebelde, Living Las Vegas y Hollow Man. Nació el 16 de mayo de 1958 y así es como luce en la actualidad, a los 66 años de edad. 4. Claudia Wells Claudia Wells interpretó a Jennifer Parker, la novia y más tarde esposa de Marty McFly, que fue la cuarta viajera en el tiempo. Claudia es una actriz estadounidense de cine. Además de Volver al Futuro, ha participado en Starship Rising, Steel Waters Burn y Alien Armageddon. Nació el 5 de julio de 1966 y así es como luce en la actualidad, a los 58 años de edad. 3. Mark McClure Mark McClure interpretó a Dave McFly, el hijo mayor de George y Lorraine. Es un chico relajado que se ríe de sus propios chistes. Mark es un actor estadounidense de cine y televisión. Además de Volver al Futuro, ha participado en Superman, Freaky Friday y Supergirl. Nació el 31 de marzo de 1957 y así es como luce en la actualidad, a los 67 años de edad. 2. Lea Thompson Lea Thompson interpretó a Lorraine Baines McFly, la madre de Marty McFly y esposa de George. Lea es una actriz y directora estadounidense de cine. Además de Volver al Futuro, ha participado en Howard the Duck, Some Kind of Wonderful y Daniel el Travieso. Nació el 31 de mayo de 1961 y así es como luce en la actualidad, a los 63 años de edad. 1. Michael J. Fox Michael J. Fox interpretó a Marty McFly, un estudiante de secundaria que accidentalmente se convierte en un viajero en el tiempo y altera la historia. Michael J. Fox es un actor canadiense retirado de cine y televisión. Además de Volver al Futuro, ha participado en Teen Wolf, The Hard Way y Pecados de Guerra. Nació el 9 de junio de 1961 y así es como luce en la actualidad, a los 63 años de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!